Son la imagen de un conflicto que ha pasado de las manifestaciones a las armas. Este grupo de 15 hombres se declara en rebeldía contra el régimen de Bashar al-Assad. Dicen llamarse los soldados del profeta Mahoma y están en armas para proteger a los opositores. Estamos en la región de Ildef, al noreste de Siria, una zona que ha sufrido bombardeos por parte del ejército. Fuimos a recoger a los heridos y los llevamos, pero cuando regresábamos nos rodeó el ejército. Pasábamos en coche cuando empezaron a dispararnos. Respondimos y matamos a cuatro. Hace cuatro o cinco meses el ejército entró en mi pueblo para matar a mi hermano porque participaba en las manifestaciones. No lo encontraron y por eso agarraron a mi hermano mayor y lo estrangularon hasta la muerte. El Comité Internacional de la Cruz Roja advirtió este lunes que Siria se encuentra en situación de guerra civil y pidió la aplicación del derecho internacional humanitario. Gracias por ver el video. Gracias.